Gracias, señor presidente. Bueno, tres previas. Primero, yo creo que sabemos que el Partido Popular, y en especial el diputado Joaquín Alvaradejo, se están escorando cada vez más hacia la extrema derecha, pero yo le agradecería que me deje definir cuáles son mis amigos, que me deje ese margen de libertad para decir cuáles son mis amigos. En segundo lugar, ha habido un momento que casi me convence el señor Joaquín Alvaradejo porque parecía que fuese de mi formación política, de compromiso, defendiendo con vehemencia los intereses de nuestra tierra. Pero claro, cuando luego vas a la realidad, después de 15 minutos de exposición y te vas a los presupuestos generales que pactaron Ciudadanos y el Partido Popular, te das cuenta que toda esa retaíla de argumentación se traduce en un solo millón de euros, que es insignificante. Ese fue fundamentalmente el motivo por el cual votamos en contra, porque tomaduras de pelo, de eso ya estamos absolutamente cansados. Pero a mí siempre me surge una duda cuando habla el señor Alvaradejo y el Partido Popular, una duda dicotómica entre la ignorancia y la hipocresía. Es decir, son más ignorantes que hipócritas o al revés. Y empiezo. En esta PNL se ignora o se renuncia de manera implícita a la variante de Torriano que liberaría la costa cuando el tren llega a Alicante, que es precisamente una reivindicación que comparte incluso el Partido Popular de Alicante, que se ha manifestado, por ejemplo, en contra del aparcamiento, del anuncio de fomento, del aparcamiento de trenes que quieren situar al lado de la Casa Mediterránea. Olvidan también de manera implícita la conexión con IFA, la conexión con el Parque Empresa de Leche, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿dónde están ustedes? Y luego, respecto a la hipocresía, nosotros presentamos 2016, 2017, 2018 sendas enmiendas a los presupuestos generales del Estado para que precisamente se modernizara una necesidad que compartimos, que es la modernización de la línea Alicante-Murcia-Murcia-Alicante. ¿Por qué no apoyaron eso? Más les voy a decir, les reto, ¿van a apoyarlo en el siguiente presupuesto cuando compromiso presente esa enmienda? Ahí es donde nos vamos a ver las caras. ¿Por qué no apoyó el Partido Popular de Alicante, sus representantes, una enmienda también a los presupuestos que pedía la conexión de la Vega Baja por el litoral con Alicante a través de Orihuela y que conectaba a Torrevieja también por cercanías al resto de la provincia? ¿Por qué no lo hicieron? Esa es la pregunta. Y ustedes me pueden decir que hay una apelación, hay inversiones más necesarias o más perentorias en otros lugares. Lo puedo aceptar. Nosotros presentamos, porque estamos hartos del mercadeo que suponen las inversiones del Estado, presentamos un mecanismo para que las inversiones se repartan en función de la necesidad económica. Claro que sí. Ahí estaríamos totalmente de acuerdo. Y te voy terminando. Pero creo que hoy ya he resuelto esa duda entre hipocresía e ignorancia. Yo creo que es cobardía. Yo creo que hay ciertos diputados que tienen que asumir, pelear con las grandes contradicciones de su Partido Popular, porque si no, no estarían aquí. Y termino. Hay una cosa que ha dicho el señor Alvarezco que es muy importante. Y así empieza nuestro himno regional. Pero frenar noves glories a España. Pues podía empezar por devolver los más de 30 millones de pesetas que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dice que cobró de manera ilegal. Gracias.